La Ruta de los Siete Lagos Mapuche significa gente de la tierra. Nuestro idioma se llama Mapudum, que es literalmente la lengua de la tierra, así que todo está relacionado con el territorio. Y Quintupuray significa buscando las flores. Entonces nuestra identidad tiene que ver con esa cultura milenaria, tratando de saber quiénes somos para saber hacia dónde tenemos que ir también. Veo de todo. Tenemos instrumentos, hay elementos que son de adorno, cosas para la cocina que me encantan, útiles, esculturas. ¿Por dónde arrancamos? Por donde vos quieras. Bueno, el Kutrun es uno de los instrumentos más importantes de nuestro pueblo y los toques en el Kutrun tienen que ver con los sonidos, los latidos del corazón. Se tocan toques con dos palitos que representan el compás del puma al correr, del choique, del yandú. Mis abuelos, mis tíos abuelos nacieron y se criaron acá en este territorio. Y bueno, después por cuestiones de necesidad, de trabajo, empezaron a irse del territorio. Por eso es que mi abuelo trabajó en Bariloche, ahí es donde yo nací y me crié. Y la necesidad de poder volver a donde nació mis tíos abuelos y me vine al territorio solamente sabiendo telar mapuche. Y dije, bueno, con eso arranco, con eso empiezo y me gustaba mucho porque es como una terapia el telar. Y a partir de ahí empecé con la madera. Como que nuestra familia está llena de carpinteros, lleno de gente que trabaja la madera. Que ninguno de ellos me enseñó, pero a través de la sangre eso tiene de familia, ¿no? Por ejemplo, el colión, esa máscara se hace como se hacía antes, trabajado con gubias y demás. Y el pelo es de caballo. Ese es de radal. Parece el alongo de trucha. Mirá, es verdad. Vos vas a buscar joyitas, te escurrís por ahí. Exacto. Salimos por ahí en bote, en lancha a buscar, se corta lo que se necesita. Y uno cuando ve la madera también creo que el ojo se va afinando. Decir, bueno, esto tiene forma de un hombre, tiene forma de una lechuza, de un pájaro. Entonces, en base a eso vamos sacando del territorio lo que nos da el territorio también, ¿no? Mirá. Ay, de toro, de carnero. Esto es un cuerno de vaca que sirve de pabellón acústico y originalmente se hace con la caña y como es maciza, se corta la caña, se la hueca, se le saca toda la pulpa y se le pone la tripa de vaca para que no escape el aire. Estas son decorativas y las que me piden para las ceremonias tienen 4 o 5 metros de largo más o menos. Ah, mirá. Ya sea chucado, simbología mapuche, animales, árboles o el cultrún, se me da una idea de qué puedo llegar a hacer y en base a eso dibujo. Una vez que marco la madera, el dibujo, quemo con suplete para poder sacar el fondo y que el dibujo, que es el que se quiera ver, resalte. Y así puedo estar todo el día tallando, dándole forma. Me gusta por ahí cuando viene gente a visitar la Casa de Artesanías y Arte Mapuche, seguir trabajando para que vean cómo y me preguntan qué significa. Y ahí es donde está la artesanía, que es lo que hago, y el arte, que es otra cosa que es del pueblo mapuche milenario y ahí es cultura total. Exactamente. De nuevo, gracias porque realmente es un placer mostrarle al mundo la identidad de nuestro lugar. La verdad, muy contento de que nos hayan visitado. Sepa que son bienvenidos, bueno, para la gente. Acá está nuestro origen y nuestra descendencia como familia Kintupuray. Muy agradecidos de que hayan podido compartir con nosotros. Sigan con nosotros, hay muchos más Viajes Destino Beléa.